Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¡Ey, qué poquitos hay ahora! Muy bien, por aquí cenando y viendo la clase. ¡Ey, provecho, provecho entonces! Gracias. ¿Y qué se me hicieron los demás? Como es viernes, como es sábado chiquito, a todos se fueron ya. Nos dejaron aquí. Bueno, vamos a ver, pues sí vamos comenzando. Pero a ver, yo no tengo mucha. Ah, usted está con dos dispositivos, ¿verdad, Michelle? Los tiene Nuria, Dayana, Hugo, Eliseo, Oscar, Irene. Ve, Irene está de Pink Panther. No, de Barbie está, ¿verdad, Irene? A ver, la película de ver la película viene. No, no, tampoco, pero sí me gusta el rosa. Está bien, está bien. Bueno, jóvenes, vamos a ver si vamos comenzando entonces. Pues quiero ver si van agregándose a los demás. Pero antes vamos a poner esto. Ok, ahí está el tema para este día. Referencias relativas, absolutas y mixtas. Que ya algo, algo creo yo que hubieron ustedes allá en el básico. Igual ya creo que varios de ustedes lo manejan. Perdón, solo para que me saquen de dudas. Les pasé el último archivo. Perdón, o mejor dicho, ¿cuál fue el último archivo que les pasé? Sesión 3, Excel. La 3 sí la tienen. Gracias. Voy a pasarles entonces ahorita la 4 de una sola vez para que la tengan. Vaya, veanme por favor si les aparece por ahí. Desapareció. ¿Qué manda? Por WhatsApp lo envió. Sí, sí, por WhatsApp. Pues sí, ya está. Ya, ok, gracias. Ok, vamos a retomar primero los temas que están pendientes. No retomar, sino verlo. Bueno, que sí, algunos sí empezamos a verlo. De alguna manera comenzamos a verlo. Vale, necesito primero que abran esta. El de, el que le tenían anteriormente. El de sumar puntos y contar puntos y. Es este que les estoy compartiendo ahorita. ¿Lo tienen? Ok, gracias. Están ahí dos, dos funciones, dos funciones que yo creo que más de alguno de ustedes ya lo, 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 lo ha estado trabajando, las trabaja y lo que no, pues ahorita lo vamos a ver. Hay dos funciones, una que es sumar puntos y otra contar puntos y las dos funciones son condicionales. ¿Por qué son condicionales? Ya hemos hablado que cuando una función es condicional es porque hay una condición o un criterio que establecer y en base a ese criterio, entonces nos genera valor, ¿verdad? Así como estuvimos viendo con el, con el, la función sí. Sumar puntos y que hace, se usa para sumar los valores intervalo de un rango que cumplan los criterios que se hayan especificado. Ven, ahí está, los criterios que se hayan especificado. Contar puntos y permite contar elementos de una selección de datos y en función de una condición, criterio otra vez, definido por nosotros. Ok, entonces empecemos a ver cómo funciona esto. Vámonos con la primera de contar puntos y. Allá cuando estábamos en el nivel básico que veíamos la, la, la contar nada más solita, ¿se acuerdan ustedes qué es lo que hace la función contar solita? ¿Qué hace la función contar? Solo el grillo escucho. Un número de celdas que contiene un, un rango. ¿Qué tipo de rango? ¿Qué datos son, José Liceo? ¿Qué tipo de datos es lo que nos devuelven? Números. Exacto, muy bien, eso es. La función contar lo que hace es que nos devuelve nada más la cantidad de celdas que contienen datos numéricos, así. Datos numéricos. A diferencia de la función contara, que la función contara nos devuelve la cantidad de celdas no vacías. Y eso implica que sean tanto datos numéricos como datos numéricos. Entonces, en el caso ya de la función contar.si, que es condicional, esta lleva a criterio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como ahí tenemos este cuadro que estamos viendo ahí, y aquí tenemos en esta parte donde va a ir producto, vendedor, cantidad y país. Entonces, vamos a empezar este con producto. Pongamos un producto acá, pongamos por ejemplo mouse, vamos a poner ahí mouse, mouse el producto. Y vamos a ver cuántos mouse son los que aparecen o los que hay dentro de este cuadro que está acá. Entonces, nos posicionamos en la celda donde vamos a necesitar que nos devuelva el valor que estamos buscando. Y le ponemos que esto va a ser igual. Contar.si, ahí está, contar.si. Vean que tenemos dos argumentos nada más, solo hay dos argumentos. Rango y criterio son los únicos que tenemos. De hecho, los dos son obligatorios, los dos argumentos son obligatorios. Rango que es donde va a ir a buscar el criterio. Y como el criterio ahí lo estamos poniendo, lo estamos viendo acá, que en este caso va a ser mouse. Porque lo que queremos saber es cuántos mouse hay en toda esta tabla, en todo este cuadro de datos. Entonces, ¿a dónde lo va a ir a buscar? En todo esto. Aquí es donde lo va a ir a buscar. ¿Ok? Coma. ¿Qué va a ir a buscar ahí? Aquí viene con el criterio. ¿Cuál es el criterio que se va a aplicar a eso? El criterio es que va a buscar esto. Que es mouse. Eso que está ahí. Mouse. Ahí lo estamos definiendo correcto. Ya no tengo más argumentos. Cerramos la función. Y eso nos devuelve un valor de 4. O sea, que aquí solamente hay 4 veces que aparece el mouse. Vamos a ver. Aquí está 1. Aquí está 2. 3. 4. 4. Exactamente. 4. 4 veces son las que aparece mouse. Entonces, contar.si nos está devolviendo la cantidad, en este caso, de celdas que contienen el criterio que nosotros establecemos. ¿Sí? Vamos a ver el otro. Pongamos un vendedor. Pongamos aquí el vendedor a Mónica. Mónica. Vamos a ver. Vamos a ver cuántas veces aparece Mónica aquí en todo esto. Esto va a ser igual. Contar.si. Pero ahí puede arrastrar la fórmula. Aquí para esta. Me dice de aquí para acá. ¿Sí? ¿Se puede? No. Sí se puede, pero no así. Así como lo tengo, no. Pero sí se puede, pero tendría que hacer la referencia absoluta primero. Porque así como está, lo que va a pasar es que se va la... Ah, sí. Sí, pero en este caso, como sí es vendedor, ¿verdad? No hay problema. Sí, no nos afecta acá. Podemos cambiarla. Sí. Sí, pensé que seguíamos con productos, pero no. Sí se puede, no hay ningún problema. Pero ahorita lo vamos a hacer a piecito. Contar.si. Me dice rango. Va a ser este que tengo acá. Y el criterio que va a ser, va a ser lo que tenemos acá, que es el vendedor. Y ahí tenemos que son 10. 10 veces que aparece Mónica. Y lo que decía aquí, dice, ya voy a hacer esto. Eso va a arrastrar de aquí para acá. No tenemos problema porque igual está, se cambia directamente al otro. Vamos a ver. Ok, Sandrita, no hay problema. No hay problema. Va, entonces ya tenemos ahí que el producto, tenemos en este caso que mouse aparece 4 veces y Mónica aparece 10 veces. Vaya, revisen ustedes si también les está dando el mismo resultado. Ahorita solo estos dos son los que hemos puesto, el mouse y el Mónica. Ok. Sí, ¿verdad? ¿Les da lo mismo? Sí. 4 y 10. Va. Estamos. Ok. Vamos con el siguiente. Vamos a pasarnos a país y dejamos cantidad por último. País, vamos a ponerle acá a El Salvador. Vamos a ver. El Salvador, vamos a ver cuántas veces aparece El Salvador acá. Ahora, solo que en este caso ahora no le quiero hacer referencia a esta celda, sino que lo voy a poner directamente dentro de la fórmula. Entonces voy a poner que esto va a ser igual a contar.sí. Y aquí le decimos mi rango, ¿a dónde va a ser este? Aquí es donde va a ir a buscar. Coma, ¿qué va a ser el criterio? Vean, ahora no le voy a hacer referencia a esta celda, sino que lo voy a poner dentro de la fórmula. Como es un campo alfanomérico, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Abrir, doble comía, y poner El Salvador. Cerramos, doble comía, cerramos la función. Puedo siempre, sí, puedo hacer referencia a la celda, no hay problema, pero yo ahorita lo estoy haciendo de esta manera. Poniéndolo directamente acá en la fórmula, el criterio que hay que buscar, que en este caso es El Salvador. Y esto me debe devolver un valor de 3, porque solo 3 veces aparece. Vamos bien, ¿verdad? Sí, vaya, hay alguien que se me haya quedado. No. Ok, vamos ahora con la cantidad. En la cantidad, vamos a buscar acá que sea, vamos a ver, mayor, vamos a poner mayor, ¿a cuánto? Vamos a poner a 500. Mayor a 500, eso vamos a poner mayor a 500, ¿ok? Entonces, vamos acá a ponerle y decirle que esto va a ser igual. Contar, dos, sí. Y ya sabemos, aquí es donde va a ir a buscarlo. Es en mi rango, criterio. Entonces, acá no le puedo hacer la referencia a esta celda, porque no lo va a llevar, va. Este es algo que no lo va a tener. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Definirlo directamente. Y abrimos doble comilla, un signo mayor que y 500. Cerramos doble comilla, cerramos doble comilla y cerramos la función. Recuerdan por qué ponemos la doble comilla en eso, ¿verdad? Ahí le damos enter y ahí nos aparece 19. Sí, le da lo mismo a todos. Sí. Sí. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar esto y me dicen ustedes cuánto es lo que le da. Pero me mandan en captura de pantalla. Quiero saber cuántos SSID hay. Quiero ver cuántas veces aparece ángel. Quiero ahorrar esto. Voy a poner esto que sea menor. Voy a poner menor que, voy a poner 400, 450 y el país que quiero que aparezca es Guatemala. Ok. Vaya, quiero saber los datos de esos, de todos esos criterios que están ahí. Cuando les haya dado los datos, hagan la captura de ahí de pantalla, de esa nada más, de esa porción y me la mandan ahí por el chat del Zoom o por el de WhatsApp. No sé dónde les sale mejor mandar. Gracias. 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 Blanking me dice que da 6, 10, 29 y 43. Esos son los datos de Blanking. Vamos a ver los demás cómo salen. Gracias. Hugo, Hugo también ya la mandó acá. 6, 10, 21, 43. Hola. En cantidad, ahí sí no vi cómo lo hice. Yo igual tengo problemas en cantidad. Eso es lo que estoy viendo ahorita que me han mandado dos. El de Blanking fue 29 y el de Hugo dice que 21. Ahorita vamos a ver entonces eso. Bueno, aquí les voy a poner. Si es el de... Vamos a ver cuál de los dos les da lo mismo. Uy, el que debería de ser. Esto es así. Le ponen igual contar. Buenas noches. Sí, perdón. Yo me había equivocado. En el signo me había equivocado. Ah, ok. Le había puesto mayor. Sí, son 21. Son 21. Ah, ok. Estamos bien entonces. Gracias, Hugo. Entonces le ponemos que ahí está el rango de todo eso. Y mi criterio va a ser, me dice que es menor que 450. Siempre. Vamos a abrir doble comía. Le ponemos menor y decimos 450. Cerramos doble comía. Cerramos la función. Y ahí están. Son los 29. ¿Quién me había mandado 29? Blank. Y ahí está Michael también. Ahí está. Ah, pero Michael no lo había hecho todavía, ¿verdad? 6, 10, 43. Lo único que le falta es este. Es el que acabo de hacer. Ahí está. Siempre acuérdense que tienen que poner doble comía para eso. Cerrar y abrir y cerrar doble comía. Yo ya terminé, pero no sé cómo tomarle captura en la laptop. Estoy yo y lo tengo conectado el Zoom con el celular. No sé si me puede ayudar con eso. Vamos a ver. ¿Dónde es que lo está haciendo? En la laptop. En la laptop. Ahí tiene el WhatsApp usted también. Sí. Ah, vaya. Entonces, solo, ¿qué Windows tiene? 10 o el 11. Uno de esos que recuerden. No sé si a 10 o 11. Vale. Prueba entonces esto. Le presiona la tecla Windows. Sí. Ajá. Después Shift. Los dos sostenidos. Y después la S. Le va a aparecer un cuadro. Le va como a sombrear todo. Entonces, después viene usted. Solo seleccione. La parte que quiere usted copiar. Vale. Vea si le funciona así. Me avisa. Y ya después solo se va al WhatsApp y ahí lo manda. Lo pega. Ese es el suyo, Diana, el que acaba de enviar. No, pero ahorita sí, yo creo que sí, me salió. Ah, vaya. Ok. Y este que mandaron de quién era. Ah, Misael no lo puede compartir. Ok. Ese, ese que dice Marisol, sí es suyo, Daniel. Tampoco. Tampoco. Bueno. Quiero ver. 29, pero se está bien. 6, 10, 29, 43. Está bien. El anterior, no sé de quién es, que le da 21. Ese sí está malo, porque tiene que dar 29. Es que el bendito signo no se lo cambien. Ya. Ya sé, ya sé por qué. Ah, vaya, ok. Pues sí, porque estaba adivinando quién era. Pero ya sabemos que está bien, entonces. Ok. Vale. Creo que donde, miren, ahí solo son dos cosas las que deben de tener en cuenta. Cuando aplicamos todas estas funciones de criterios, que son funciones condicionales, deben de tener en cuenta dos cosas. Una es que debe de escribir cuando hay una matriz de búsqueda donde va a ir a aplicar la búsqueda, debe de poner el valor tal y cual usted va a ir a buscar y que va a encontrar. Es decir, si usted manda a buscar un valor que no está en la matriz, entonces jamás lo va a encontrar. Si lo escribe mal, no lo va a encontrar. Ya hemos hablado y hemos dicho, Excel no es sensible a las mayúsculas y a minúsculas en la mayoría de casos. Pero sí es sensible a lo que es la ortografía. Y si usted no lo pone bien, entonces no le va a funcionar. Uno. La otra es que cuando usted utiliza los valores así como lo estamos haciendo, como una comparación, siempre vamos a tener que encerrarlo entre doble comillas. Por lo mismo que ya habíamos hablado anteriormente, que necesitamos dos elementos para hacer una comparación. Pero como en este caso no tenemos el otro elemento, solo estamos diciendo que sea menor que y le decimos el valor. Por eso es que lo ponemos entre doble comillas y ahí nos da eso. Ok. Este es en el caso de la función contar.si, en donde solo tenemos dos argumentos y los dos argumentos son obligatorios. Ahora, ¿qué pasa con la otra función la de contar.si, punto con punto? Aquí la función hace lo mismo. Siempre va a buscar y nos va a devolver la cantidad de veces con la que se encuentra según el criterio que nosotros establecemos. Pero a diferencia de la anterior que esta debe o tiene opción de tener más criterios, no como en el anterior que solamente tiene un criterio que puedo tener más. Entonces veamos, vamos a pasarnos aquí en el de vendedor. Vamos a poner vendedor. Pongamos Oscar. Yo estoy acá, pero si hay alguien que se ha quedado en el anterior, me avisa. Pero avísenme, porque si no, no voy a saber. Voy a poner esas dos. Y aquí en este es donde vamos a colocar el resultado. En esta serie. Ok. Voy a poner un color también para poner el resultado. Ok, entonces acá lo que queremos saber es cuántas veces aparece Oscar en esta matriz que está acá y que también esté dentro de la zona de oriente o en la zona de oriente. Entonces empezamos. Esto va a ser igual. Buscar. Perdón, perdón. Igual ya me estoy adelantando. Contar punto sí, punto con punto. Vean que aquí tenemos rango de criterio uno y después me aparece criterio uno. Pero después están los tres puntos suspensivos que me dice que hay más argumentos. Entonces vamos primero a contar puntos y puntos conjuntos, rango criterio uno. ¿Cuál va a ser? Como el primer criterio es el del vendedor, que es Oscar, entonces ese es donde lo voy a ir a buscar. Acá seleccionamos todo este rango que está acá. ¿Cuál va a ser mi criterio? Bueno, mi criterio es este que quiero buscar a dónde aparece, cuántas veces aparece Oscar. Ya terminé mi criterio uno, coma. Y ahora vean que se abre el siguiente argumento que ya es opcional, donde me pide el rango criterio dos. ¿Cuál es el criterio? La zona de oriente. ¿Dónde lo va a buscar? Aquí. Entonces seleccionamos todo esto, coma, y mi criterio dos va a ser este que está acá. ¿Tengo más criterios acá o tengo más condiciones? No, ya no tengo. Solamente es eso. Tengo el primero acá que ya declaré. ¿A dónde va a estar el primer, el rango donde voy a ir a buscar el primer criterio? Y después, ¿dónde está el siguiente para el segundo criterio? Ahí tengo todo. Cierro la función y este me da un valor de dos. Vamos a revisar aquí porque me puede decir usted, pero Oscar aparece cuatro veces. Sí, aparece cuatro veces, pero como acá son dos criterios que estamos estableciendo, el primero era Oscar y Oscar aparece cuatro veces, ok. Pero que esté Oscar y en la zona de oriente, aquí hay uno, aquí hay otro. Aquí ya no hay porque este es de occidente y el otro es del centro. Entonces aquí es donde se hace como un filtro. Cuatro veces Oscar, el primer criterio. Segundo criterio, oriente, solo aparece dos veces, entonces por eso me da el valor de dos. Entonces, ¿puedo utilizar acá la función contar.si solita? No, porque tengo más de un argumento. ¿Puedo yo en este anterior utilizar en cualquiera de estos la función contar.si punto conjunto? Sí, sí puedo utilizarlo. Como yo tengo solamente un criterio que buscar, yo lo puedo aplicar. Así los demás se queden sin aplicar, pero no importa. Pero esta función de contar.si no lo puedo utilizar acá porque aquí es más de un criterio que hay que ir a buscar. Sí se comprende eso. ¿O quieren que repita algo de aquí? Vale. Igual. Voy a ponerles acá. Ustedes lo hacen y me lo mandan ahí la captura para ver. Quiero centro y quiero el departamento de ventas. Y en el caso de este, vamos a buscar a Luis. Vamos a ver el departamento. Vamos a ponerle contabilidad. Y las ventas que queremos que sea mayor a 40 mil. Esos criterios. Dos criterios para este, tres criterios para este. Vean ahí cuántos resultados que les da. Igual me lo pasan ahí en el chat. Avísenme si hay alguien que tenga alguna duda, algún problema sobre cómo aplicar la forma. Gracias. Fue? No. 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 Gracias. 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 Irene, me parece el primero cuatro y el otro uno que. Cuatro, uno también. Llevan dos. Tienes una duda. Dígame. Al poner el puntero en el uno, me aparece como un signo y al darle el signo, dice la fórmula omite celdas adyacentes, actualizar fórmula. Es como que si tiene un error la fórmula. En una esquinita se le ponen colorcito verde, como un triangulito verde. No, lo que sucede es que eso es como una advertencia que nos da Excel. ¿Por qué? Porque él reconoce automáticamente que hay valores adyacentes. Todos van a ser. No siempre va a ser la misma, el mismo error y no va a ser la única vez que lo van a tener. Van a ver que ahí en el transcurso de todo el módulo, en algunas fórmulas que vayamos haciendo, va a haber eso que aparece. Lo pongo y así le aparece. Solo le voy a decir que tiene que ser. Digamos acá le da contar.si.conjunto. Primero es en la zona. Aquí vamos a seleccionar esta. Le voy a decir que es el centro, rango de criterio 2. ¿Cuál es? Departamento. Son todas estas y este departamento. Ok. Entonces, aquí le aparece 4. El problema es para este, ¿verdad? Para el de Luis. Donde aparece esto. Lo vamos a hacer rapidito acá. Igual contar.si.conjunto. El primero es Luis. Tiene que buscar acá. Coma es este. Coma departamento. Coma este. Coma esto que está acá. Coma. Y aquí sí puedo hacerle referencia a esto. Y me da uno. Y es este triangulito, ¿verdad, Irene? Ok. Fíjese bien. Cuando usted se posiciona en esa celda, aquí le va a aparecer este cuadrito. Cuando usted viene y le da acá, le dice la fórmula omite celdas adyacentes. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que aquí estamos viendo Excel automáticamente me reconoce de que estoy tomando en cuenta esta columna, esta columna y esta columna. Pero no estoy tomando en cuenta esta columna. Entonces, él automáticamente me dice, mire, este, yo veo aquí como que hay una inconsistencia en la fórmula. Porque he visto que ha tomado de cuatro columnas, ha tomado tres. Y está omitiendo celdas adyacentes. Entonces, ¿qué quiere que haga? Como yo sé que eso está bien, entonces vengo y solo le pongo acá omitir error. Porque yo sé que la fórmula está bien. Solo le da eso y ya se le va a quitar. Siempre ahí en ese cuadrito donde le va a decir qué es. Pero no es que esté mala en sí la fórmula. No es que esté mala, no necesariamente. Sino que solamente es nada más como un aviso que da. Que le dice, mire, posiblemente, posiblemente esté dejando algo fuera. Pero si yo sé que está bien, solo le doy ahí omitir error y con eso es suficiente. Ok, gracias. Ok, con gusto. Vamos a ver, ¿quién más nos mandó por acá? Ahí están todos. Igual les aparece a todos los demás, ¿verdad? Que me mandaron. Ajá, es por eso que les digo. Y no va a ser la única vez que van a ver. Ya va a ver que en otras nos vamos a topar con eso. Ok. Vamos, creería bien que estamos bien con contar.si.conjunto. Y sabemos cuál es la diferencia, ¿verdad? Contar.si, solamente tengo un criterio. Yo solo tengo nada más una condición. Contar.si, punto.conjunto. Tengo más para poder aplicar. Vámonos a la siguiente. Avísenme si alguien se queda o si alguien tiene alguna consulta. Vamos a ver. Utilicemos el sumar.si. Sumar.si y voy a hacer esto. Voy a colocarme acá y le voy a poner igual sumar.si. Vean que ahí está. Si yo le doy acá a activar la función, vean que tiene tres argumentos. Rango criterio y rango de suma. Son tres. Los dos primeros son obligatorios y el tercero ya es opcional. Ok. Cuando nosotros ahí estuvimos empezando a utilizar la función suma, solo le dábamos igual suma y aquí seleccionábamos todo esto y ahí nos daba el valor que queríamos. O usted venía y hacía un autosuma con la combinación de teclas con al chip cero para que automáticamente seleccione todo y le daba el mismo valor. Pero eso es cuando nada más usted quería obtener el total de todo eso. Ahora, con el sumar.si, eso cambia un poco. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí, como es un criterio o ya se trabaja en base a criterios, nosotros le decimos qué criterio se va a llevar. Rango criterio y rango suma. ¿Por qué nosotros tenemos el último criterio que es opcional y por qué puede ser los dos primeros son obligatorios y el último opcional? Y ya vamos a ver la diferencia con el otro también. Voy a poner el criterio porque no tenemos el criterio acá. Voy a poner que mi criterio es que yo quiero la suma de los valores. Vamos a ver. ¿De cuánto lo ponemos? Mayores a 2,000. Vamos a ver. Sí, pongámosle a 2,000. Ese va a ser mi criterio que vamos a aplicar. Ok, entonces, si ya tenemos ese criterio ahí, hoy como aplicamos la función, esto sería igual sumar.si. Y le estoy diciendo acá, mire, yo solo quiero que sume los valores que cumplen el criterio. ¿Cuál criterio? Este, que sean mayores a 2,000. Ok, entonces, dígame cuál es el rango que va a ser esto, todo esto que está acá. ¿Y cuál es su criterio? Mi criterio es que sea, abro doble con mía, mayor a 2,000. Cierro doble con mía y no voy a utilizar el tercer argumento. Solo utilizo los dos obligatorios. ¿Por qué? Porque ya en este le estoy diciendo cuál es el rango de suma donde yo necesito hacer la operación. Cierro la función y ahí me devuelve este valor. Vamos a ver si es cierto. Como es mayor de 2,000, este toma en cuenta, este también, este también, este también. Si nosotros vemos la sumatoria de eso, ¿cuánto nos da? Ahí están los 8,349, que es el total de lo que yo tengo acá porque se está cumpliendo ese criterio. Otra vez, igual, sumar punto sí, acuérdense, sumar punto sí. Rango esto, todo esto. ¿Qué va a ser ahí? Ahí quiero que nada más me saque o me sumen los valores en base al criterio. ¿Cuál es mi criterio? Mi criterio es que sean mayor a 2,000. Puedo hacer referencia a la celda que tengo acá, puedo hacer referencia a esta celda, cierro la función y ahí está. El mismo valor nos va a dar. Solamente cuando hacemos referencia a una celda así como esta que tenemos acá, entonces no utilizamos la doble comía. Pero si eso lo metemos dentro de la fórmula, entonces sí aplicamos la doble comía. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Vámonos entonces por el otro. Vamos a ver cuándo es que utilizamos el tercer argumento. Por ejemplo, acá. Veamos. Hay que ver, queremos saber la cantidad, mejor dicho, la cantidad de hombres que hay, la cantidad de mujeres que hay en esta matriz que tenemos ahí. Ok, entonces vamos a empezar con igual sumar punto sí. ¿Cuál va a ser aquí mi rango? ¿Cuál sería este que tengo que aplicar, que tengo que seleccionar? El sexo. Muy bien. Entonces seleccionamos todo esto. No me interesa la, la, cómo se llama, el encabezado, ¿verdad? Eso lo dejamos fuera. Coma. Mi criterio, ¿cuál va a ser? ¿Puedo hacer referencia a la celda que tengo ahí a la par? ¿Qué es igual a esta? ¿O puedo hacer referencia a esta? A esta que está aquí. Sí, podría. Andamos buscando la cantidad de hombres que hay. No se puede porque ahí está en plural. Exacto. Muy bien, Hugo. Exacto. No puedo. No puedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ojo con eso. Muchos hacen esto, ¿ve? Y está bien, es válido. Usted puede hacer referencia a esta celda. Pero yo no les recomiendo que hagan referencia a celda del cuadro con el que ustedes estén trabajando. A no ser que los datos sean constantes ahí, háganlo. Pero si ustedes saben que esos datos pueden ser variables, entonces no lo hagan. Porque si ustedes ahorita aquí están haciendo referencia a esta celda y de repente eso cambia y alguien le pone mujer o le pone ni, este, no, ¿verdad? Aquí no hay otro. Mujer o hombre. Entonces, ahí me va a cambiar eso. Por eso es que una de dos. O le hace referencia a una celda que esté por separado fuera del cuadro de trabajo o se lo pone directamente en la fórmula. ¿Ok? Entonces, aquí mejor lo vamos a poner en la fórmula. Le ponemos acá. Hombre. Cerramos doble comilla. Cerramos la función. Y ahí nos da. Bueno, no hay ningún hombre. Uy, perdón si me equivoqué. Todavía me falta acá. Porque aquí estamos utilizando el tercer argumento. Vamos a utilizar el tercer argumento. Coma. Porque en este sí hay que utilizar el opcional que debemos decirle a dónde es que está. Y aquí no vamos a sacar todavía la cantidad de hombres, sino que la edad, la suma de las edades. Vamos a hacer esto. Y acá nos da 159. Esta es la suma de las edades de los hombres. Ahora, ¿cómo sacamos acá la cantidad de hombres? ¿Cómo lo sacaremos? Porque esta es la suma de la cantidad de edades. Por el nombre. Pero, ¿cómo empezaría esto? ¿Esto sería igual a qué? ¿Qué función? Quiero saber cuántos hombres hay ahí en ese cuadro, en esa matriz. ¿Cuál sería la función? Contar sí. Exacto. Contar punto sí, ¿verdad? Porque ahí ya lleva el criterio. Otra vez hacemos esto. Otra sería mi franco de dónde voy a trabajar, mi criterio, cuál va a ser. Entonces, aquí ponemos hombres. Cerramos, cerramos la función. Y ahí sí. Esta sí. Es la cantidad de hombres que hay. Luego, para mujeres, igual. Vamos a ver. Vamos a copiar esto para acá. Esto lo vamos a cambiar porque cómo se movió, ¿verdad? No tiene referencia absoluta. Y esto le vamos a decir que no es hombre, sino que es mujer. Para saber la cantidad de, el total de edades que hay en mujeres es de 128. Y en el caso de este, vamos a decirle que vamos a buscar cuántas mujeres. Que aquí solo le podemos, debemos de poner mujer porque no hay mujeres. Y ahí nos da un valor de 6. Sumar punto sí, contar punto sí. Sumar punto sí, contar punto sí. Se va entendiendo hasta acá la diferencia entre esos dos. Vean que el sumar punto sí, me cuenta los valores. No me cuenta, me suma los valores. Me suma los valores de ese rango que yo voy a definir. En cambio, el contar punto sí, me cuenta la cantidad de celdas que cumple con el criterio establecido. ¿No estamos? Ok, preguntas. ¿No? Me voy a pasar al otro. Y este entonces, que en base a lo que hemos hecho, quiero que me digan ustedes cuántos son los que salen. Aquí, el total del pago a crédito que se dio y el total de los que pagaron en contado. Aquí tienen la matriz esta y en base a esa matriz hay que trabajar. Díganme cuál es el total de estos, de cada uno de ellos. ¿Cuánto les da? Díganme cuál es el total de estos, de cada uno de ellos. Díganme cuál es el total de estos, de cada uno de ellos. Gracias. 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 O sea, apenas vamos nada más terminando la primera. Esa es una. La otra que también solicitaron es decirles de que tienen que cumplir con los exámenes. Tienen que ir al día con cada una de las evaluaciones que se va diciendo. O sea, hasta este día tendrían que ser cuatro las que ustedes tienen que haber hecho. Si usted puede adelantar, o sea, de los temas que vienen. Yo sé que muchos de ustedes ya manejan varios temas. Si los pueden adelantar y pueden ir haciéndolos, mejor. No hay ningún problema. Pero por lo menos para el día de mañana ya deben de tener completado las cuatro primeras evaluaciones. Tienen que estar esas cuatro primeras evaluaciones que corresponden a la primera sección, a la sección uno. Que de hecho mañana creo que las van a revisar. Entonces son esas de las dos cosas que nos solicitaron que se los quisiéramos saber. Que le recordáramos eso. Así que por favor, si hay alguien que todavía no ha trabajado en eso, tiene que hacerlo porque mañana es la revisión de eso. Bueno, ¿cuánto les dio? No les ha dado todavía. Ah, ya mandaron acá. Vamos a ver. ¿Cuánto? No. Ah, es que lo que pasa es que ustedes me hicieron la cantidad de... Está bien, está bien. La cantidad de créditos y la cantidad del contado. Ah, eso, cabal. Eso es lo que quiero. Lo que me mandó ahorita... No sé quién. El último. Ah, el liceo. Gracias, el liceo. Eso, cabal, lo que me está poniendo ahí. Los valores. Bueno, en este caso el total son dos mil cuatrocientos ochenta y cinco al crédito. Y dice el liceo que son cuatro mil quinientos cuarenta y uno al contado. Vamos a ver de Oscar. Le parece diferente el de Oscar. Vamos a ver el que más. Vamos a ver el que más. Vamos a ver el que más. Leía, me pusieron dos valores. No sé cuál de los dos es. Vamos a ver el que más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. ¿Este de venta? Ah, pues ya cumplí ahí. ¿Por eso fue que le salió diferente a usted? Ah, ok. Ah, yo le importe, yo he tomado. Ya. Ah, pues entonces solo tiene que cambiarle ahí la referencia que hace de las celdas. Sí, correcto. Bueno, vamos a ir haciendo, pues vamos a ver si... ¿Quién más me lo envió ya por acá? A ver, nadie más. Ah, vamos a hacer aquí el de crédito. Esto es igual, ¿verdad? A sumar. Sumar.sí. Rango, ¿cuál va a ser? Este. Ah, no, este, perdón. Este, porque aquí desde ahí es donde está el criterio. Como mi criterio, ¿cuál va a ser? Ah, me pide ahí crédito, ¿verdad? Entonces abrimos. Hicieron doble comía, doble comía. Y vamos a poner crédito. Crédito. Cerramos doble comía. Coma. Rango de suma, ¿cuál va a ser? Este, porque este es lo que quiero que veamos, ¿ok? Cerramos la función acá. Y esto nos da dos mil seiscientos veintitrés veinticuatro. Vamos a ver quién fue que me lo mandó así. Dos mil, creo que Oscar fue, ¿verdad? Sí, dos mil seiscientos veintitrés veinticuatro. Y aquí tengo otro de Irene. También ahí está. Muy bien. Excelente, Irene. Entonces ahí está el primero. El segundo, podemos hacer lo siguiente. Y eso, de una sola vez, el tema que corresponde a la siguiente sesión, o esta que nos vamos a retomar en la siguiente, es hacer el tipo de referencia, ¿verdad? Aquí nosotros podemos arrastrar. El problema es que si arrastramos, nos va a pasar esto. Nos va a dar datos, pero no son los que necesitamos. Entonces, vamos a ver. Aquí tendríamos que hacer referencia absoluta, lo que se conoce como referencia absoluta, a esto. Esto que está acá, y esto que está acá. Creo que la mayoría ya lo ha manejado. Lo que voy a hacer es copiar esto para acá. Esto lo voy a eliminar. No me interesa. Y esto lo que voy a cambiar es ponerle en vez de crédito, le voy a poner. Contado. Y ahí están los 5,637.29. Ahí tenemos. Vamos a ver. 5,637.29. ¿Qué es lo que puso Oscar? Irene. A Irene, ¿hay algo le falta a Irene? Porque le está dando 4,000. Quiero ver quién más. Ajá, mi chayo, ¿qué pasó? Dígame. En el primero 4, en el segundo. ¿A dónde, mis? Quiero ver. Ya me lo había mandado. Perdón, dígame. Cuando copié, se bajan las líneas y no las subí. Sí. Pero sí, eso me da. Ah, vaya, ok. Ok. Ajá. Ah, cómo no, mis? Ahorita, me quito. Vaya, veamos. Esas no son doble comillas, Misael. Si no me equivoco, esa es la Yeresis, la que está utilizando. La que está, la que está viendo en el crédito, en crédito. Ajá, la que está antes y después de esa, creo que son Yeresis, no son doble comillas. Búsquela, está como, generalmente está en el 2, en el 2 del alfanumérico, Shift 2. No, Shift 2. Eso le parece. 2, pero 2 del teclado numérico, de la parte alfanumérica. Shift y 2. Bueno, ponga, no, es que ahí le está dando el Alt. El Alt creo que está poniendo ahí, por ahí le pone ese, no. Shift, Shift es la que aparece con flechita, que tiene 2, que son más larguitas las teclas. No. Ajá, Shift. Es que no sé qué teclas he estado utilizando ahí. Como que va a poner una mayúscula, que solo pone Shift y la letra, pero hoy ponga Shift y el número 2, pero el que está en la parte superior, de la parte alfanumérica del teclado. No sé si tiene teclado numérico usted, pero esa no, tiene que ser la otra. Sí, es que ese es el problema que no le está dando. Vaya, ¿cómo saca el signo de dólar? Saca el signo de dólar. Quiero ver si le funciona. Tiene que estar en el 4, ¿verdad? Vaya, ese sí le sale. Entonces, provee ahora el 2. Ahí está, ahí está. Vaya, entonces hoy ya vio que era la hiércita. Ajá. Ahí está. Hoy sí. Son los 2,623, 24. Vaya, hoy veamos la otra, la del contado. Tendría que darle también. Esa, ahí estamos bien. Ajá. Y le falta un argumento también a esa. Vaya, borrele la hiércita que tiene ahí y doble comilla. Ajá. Y ahora el último argumento que es el rango de la suma. Ajá, ahí, cabal, punto y coma. Y 13 de 20, exacto. Ok. Ahí está, 2,5637.29. Excelente. Ahí estamos. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más se me quedó? ¿Quién más? Vale. Le dicen si alguien más se me quedó para ayudarlos. Con gusto, Michael. Vamos a ver. Pongamos la otra. Aquí, bueno, esta después. No, vamos a aprovechar a hacer esto para hacerlo así, veanlo. Creo que nos alcanza. Híjole, vamos a ver. Vean aquí, pues, lo voy a hacer este y después ustedes lo pueden aplicar. Y de una sola vez, aprovechando para ver lo de la referencia, que es lo que vamos a trabajar en la siguiente clase. Aquí podemos aplicar la referencia absoluta, lo que es lo que se conoce como una referencia absoluta. Vamos a entrar más en detalle en la próxima. Entonces, veamos. Entonces, veamos. Esto es igual. Igual, sumar punto sin. Me dice que rango cuál va a ser. Mi criterio es departamento de caballero. ¿Dónde está? Va a estar acá. Entonces, seleccionamos todo esto porque ahí es donde lo vaya a buscar. Coma. Mi criterio. ¿Cuál es mi criterio? Es el que solamente tiene que buscar departamento de caballero, ¿verdad? Entonces, abrimos doble comilla, ponemos caballero, cerramos doble comilla, coma. Mi rango de suma, ¿cuál va a ser? Este. El precio de venta porque es lo que necesitamos saber. ¿Cuál es de eso? Cerramos aquí la función y nos da los 3.503.11. Ese en el primero. Entonces, si nosotros queremos de una sola vez, para no estarlo escribiendo todo, venimos y copiamos. Pero nos va a dar lo mismo a todo, ¿verdad? Entonces, para eso es que vamos a aplicar lo que se conoce como una referencia absoluta. Y la referencia absoluta es dejar anclada la celda o las celdas con las que queremos dejar fija. En este caso, ¿cuál queremos dejar fijas? Las dos. Las dos selecciones de celda. Entonces, nos vamos acá, seleccionamos unas cuantas ahí y le damos la función 4. Eso lo voy a explicar más en detalle en la próxima clase. Entonces, f4, f4 y ahí tenemos eso. Entonces, después solo venimos y copiamos. Nos va a dar lo mismo. Sí, lógicamente nos va a dar lo mismo. Pero lo que yo quiero y que me interese es que veamos si se mantienen las selecciones. ¿Se mantienen las selecciones? Sí, se mantienen las selecciones. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a cambiar? El criterio aquí, en vez de que sea caballero, va a ser infantil. El siguiente, en vez de que sea caballero, aquí va a ser departamento de dama. Y por último, este va a ser departamento de juguete. Juguete. Y nos da cero. ¿Por qué nos da cero? Porque esto está mal escrito. Entonces, aquí hay que arreglar esto y decirle que busque juguete, porque así es como está escrito juguete. Y que lo reemplace, como debe de ser, que es por juguete. Le decimos reemplazar todos. Ahí hizo cinco reemplazos y aquí ya me dio el valor que es. Estos son los valores que tienen que dar para todo el texto. ¿Ok? Bueno, no se preocupen si ahí se me quedaron en este. Todavía nos falta la otra, la de somar.si.com. Y ahí también nos podemos auxiliar con lo que es la referencia absoluta. Que necesitamos la referencia mixta, que es la que normalmente utilizamos. La referencia absoluta, que es esta. No, perdón. La relativa, la que normalmente utilizamos. La absoluta, que es esta. Y la mixta, que es la otra también, que hay que ver. Pero eso lo vamos a ver el día lunes. Bueno, jóvenes, necesito que anoten ahí si se me quedaron en algo para que me lo pregunten la siguiente sesión. Les deseo que tengan un feliz fin de semana, una feliz noche y nos veremos hasta el lunes, si Dios quiere. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Bye.